Buenas tardes a todo el panel, ¿cómo les va? Hola. Espero que tengan ganas de trabajar y no me hagan remar a mi yo. Qué lindo que dijiste, arrancar escuchándote decir estoy feliz. Me gustó. No, estoy feliz por la máquina que me... Hoy vino Silvina Martínez y me dijo, te voy a sacar las pelotas. ¿En serio? Sí, pero qué dije. No, las pelotas del suéter, sí. Me trajo de regalo la máquina para sacar las pelotitas del suéter. Ay, justo yo apliqué el método que me enseñó él el otro día. ¿Vos me querés poner en contra el conductor? Sí, tal cual. ¿Vos escuchaste lo que dice? Lo que está haciendo es querer ponerme en contra del conductor. ¿Por qué? Porque yo te iba a sacar las pelotas también, pero con el método crema de juegue. No, pero ahora me lo haga una mujer. No, ya me enteré lo de la crema de juegue y no lo hagan. Ay, lo hice. Porque... Lo hice esta mañana. Es tarde. Y ahora cuando te lo pongas de nuevo en unos agujeros... Porque me dijo un tipo, te corta la urdimbre. La urdimbre es el telar, es el entretejido, el entrelazado de los hilos. Sí. Y sin querer, la máquina de afeitar va debilitando algunos hilos que en la primera lavada se corta y está asegurando. Claro. Y no hay que hacerlo. Igual yo te voy a comprar un baño. Igual estoy bien, ¿no? No, no, ni con un baño de crema ni con la pelota. O sea que después, para los que nos sigan... Para que las pelotas te queden como nuevas... Sí, Silvina Martínez. Arroba. Arroba Silvina Martínez. Silvi, ¿esa pila o USB? Esa pila. Mirá vos. Ah, vos vas, por ejemplo, vas, estás con una mina, salí la primera vez y... Ajá. Y tendrías muchas pelotitas. No, pero me salvo un montón de suéteres. Es medio automático. Recién se puso, se paró, se puso, haceme lo que quiera, se paró así. Yo empecé a dar... Me lo pasó por todos lados. Realmente fue bueno. Yo empecé a darle. De eso a la definitiva hay un... Claro. Olvidate. ¿Funcionó? Eso es lo importante. Sí, funciona. Silvina, todo lo que hace Silvina Martínez, la doctora, que además es abogada... Se salva de todo. Y toda la gente que le da problemas... Aún con los pelotitas de los suéteres, arroba doctora S. Martínez. Arroba doctora S. Martínez. Bueno. Desinfecciona la vida. Arrancamos con el... No sé qué decir, porque recién no tengo nada más que analizar y analizar. Y me pasa por la cabeza el tema de Javier Milley y su show de esta noche. Y me da mucha gracia porque el clima festivo que hay, no sé, me hace ruido. Me parece que no lo entiendo, a ver, no lo entiendo. No lo entiendo bajo ningún punto de vista. Lo haga Milley, lo hubiera hecho Cristina Kirchner, lo hubiera hecho cualquiera. No entiendo cuál es el motivo ni la motivación de un presidente que nos acaba de meter en un quilombo con España. Un presidente que todavía estamos medio enclenque porque las cosas... Está muy bien lo que hizo esta mañana. Esta mañana hizo algo, ¿no? Que le sacó algo que me gustó, no sé, yo estaba dormido. Con los piqueteros creo que les encontró otra cueva. Sí. Pero no está bien esto, que te carece. Pero como le decía a Nelson, ahí está la banda. Por lo general, los boludos siempre vienen de varios. Y hoy están los hermanos estos que él siempre los no... Venega Lynch. Los Venega Lynch en batería y guitarra. Es una cosa... Los Mac y Mac. Van a ser la banda Soporte. La banda Soporte. Tenemos móvil ahí, ¿eh? Sí, sí, vamos móvil. Bueno, Manuel Adorni dijo que era algo inédito. Bueno, Manuel Adorni me dijo acá, porque convengamos que acá de columnista salió Manuel Adorni, de segunda dama, dijo, yo no sé cómo nos extinguimos cuando hablábamos de Cristina Kirchner. Y yo todavía no sé cómo nos extinguimos, porque no dejan de darnos sorpresas. ¿Qué crees? ¿No más qué canta, entendiendo? ¿Adorni está bien? Bueno, Adorni me contó que estaba en Zunga, en Brasil, en el Salad Bar comiendo. Digo, ¿estabas con el culo al aire? Sí. Digo, Adorni es un blindado. Pero, bueno, veamos cómo va. Igualmente, no es gracioso que te aplaudan los partidarios. A mí me gustaría verlo cantar en la matanza, no con los muchachos que lo apoyan. Yo lo apoyé y lo voté, pero estos no voté. Yo voto hasta un punto, estos no voté. Igual iba el que quería, por las entradas son gratis. Sí, pero por las entradas gratis somos todos sangros. Por eso, pero digo, a vos querés ver si alguien paga la entrada. Pero te vas vos y haces un caño, hago entradas gratis y te damos la paz. A mí me da, viste, digo, en realidad empezó el show en España el otro día. Viste que siempre los artistas te tiran las fechas. Johnny Viale va de plomo. Quedó gente afuera. Sí, en media hora se repartieron todas las entradas. Sí, sí, ¿qué me decías, Adriana? Que nada, que salió de gira el presidente. Ahora le tocan las fechas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero digo, da esa impresión. O sea, es una impronta muy personalista porque es un gobierno muy personalista. Está bien. Mientras haga las cosas bien, que cante todo lo que quiera. Pero que empiece a hacer algo bien porque... Bueno, hoy había una persona que estaba ahí haciendo la cola y decía, mirá. Porque le decían... De gratis. No, 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 más allá de eso, le decían, ok, estás de acuerdo con la presentación. Pero con que cante también, mirá, él canta. Otros chorean, ¿entendés? Entonces prefiero que él cante y no bancarme el que chorean. No, pero pará, 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 pará. Te digo lo que me decía, no. Sí, pero no, 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 no. No igualemos así. No tienen ni que chorear ni que cantar, ni que presidir. Claro. No lo podemos disculpar de todo porque lo de Cristina fue terrible. Digo, por lo del kirchnerismo, fue una fan. Mi hermana es puta. Bueno, pero a unos no lo ven tan grave. Otro don a los órganos, ¿qué tiene que ver? Claro. No, pero a unos digo no lo ven tan grave cuando... Además que en este momento el chico diría que está trabajando. Claro. O esta noche. Tiene que estar laburando, no tiene que estar cantando. Eso es lo que te digo. El presidente, el presidente era 24 horas. Menos Alberto, que a las 8 se iba a descansar un rato, ¿sabes? A las 8 paraba. Bueno, y Mauricio también con Netflix. Lo dijo él. Y Mauricio también, ¿no? No, no me desentiendo. A las 6. Le digo que un presidente, el presidente era... Mauricio Macri se está preparando. Les voy a dar primicia. Y está trabajando más que en mi ley. Tiene reuniones todos los días con políticos, está armando todo para volver con el PRO. Todo bien, todo joia y todo legal. Pero sí está armando todo el PRO de nuevo. Están todos trabajando. Eso es lo bueno, que todos cuando él canta, los otros trabajan. Así que, es como el cuento de la cigarra, ¿no? Me acuerdo que yo era chico, en el cuento... A mí me gustaban los cuentos de los tres chanchitos, la cigarra. Dice, aprovecha el tiempo, no lo pierdas así, decía el grillo. Que la nieve viene y el invierno está aquí. No, el grillo tocaba el violín. No, la cigarra tocaba el violín y cantaba. Y el grillo laburaba. Acumulaba. Acumulaba. Llegó el invierno y la cigarra se quedó de frío, se congeló y se murió. Entonces, yo creo que hay que aprovechar los tiempos. Y además, creo que el gran laburo que tiene Javier es tratar de quedarle bien a todos, no a los partidarios. Yo le decía, cuando a vos te escriben en el diario y dicen, oye, te están volteando. Cuando te hacen creer que sos Nerón. Y hoy pedí en el canal que me pongan una parte de Cuoadis con Peter Ustinov y Charlton Heston. Donde Peter Ustinov, en la mejor interpretación de Nerón que vi en el cine, cantaba con la lira por el balcón mientras se incendiaba Roma. Se incendiaba literalmente y él cantaba, cantaba a las diosas, a las diosas. Y a mí me da miedo, ¿no? Ojo que no nos olvidemos que Alberto Fernández tocaba la guitarra y cantaba como a Espineta, ¿no? Tampoco pensemos que es un atributo... Ahora, la pregunta es, ¿qué nos lleva a tener presidentes que hagan estas payasas? No sé. Porque Alberto Fernández tenía un perro. Alberto Fernández cantaba. ¿Entendés? Cristina le compraba un visón a su perro. Lo que pasa es que algunos lo dicen y otros no lo dicen. Cristina le mandaba hacer frente al Hotel Alvear capas de visón con el nombre en oro. Me lo dijo el dueño de Charles y algo. Bueno, Budu también, con su banda. ¿Te acordás? Mientras era bisociente, iba... Budu, mirá, vos me decís, ¿te acordás? Budu cantaba. Iba con las bandas de rojo. Entonces, realmente, creo que algo nos lleva a esta payasada. Al pan y circo. Al pan y circo. Algo nos lleva a este límite que hay entre la encordura, la tolerancia. O sea, algo nos lleva a... O a lo mejor, en el fondo, somos así de boludo y elegimos un emergente para ser presidente. Porque también pasa eso, ¿no? Que a lo mejor, lo que está pasando, lo que nos pasa a todos es decir, pero mira a quién pusimos. Uno más de nosotros. Somos uno más de nosotros. Y a lo mejor, ya la genética del argentino es este circo, esta cosa. Yo, mirá, el otro día, un amigo mío me dio un auto de colección para que lo lleve a arreglar. Averigüe un chapista y Juan Pérez, chapista. Bueno, mirá lo que te voy a hacer, ¿no? Acá hay que hacer esto, 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 esto y esto. Ah, perfecto. Maravilloso. ¿Cuánto me saldría esto? 9.000 dólares. Listo, hacelo. 9.000 dólares es mucha plata, ¿no? Sí. Hacelo, hacelo. 20 días llamando. Sí, ahora... Ya que estás, hablá con alguien que sepa aire acondicionado porque no le ande el aire. No, ya vino un muchacho que lo hace, ya... Bueno, mañana tengo que pasar a buscar el auto para meternos en un garage. Mi amigo está de viaje. ¿Por qué no lo va a hacer? Ahora, cuando hoy lo llamé y le dije, mirá, lo voy a sacar. Dale, dale, te lo dejo afuera. No me dijo, no, dejálo que ya lo empiezo. Ese es Argentina. ¿Entendés? Entonces no nos podemos quejar de mi ley. Porque eso es Argentina. Y nos tenemos que romper la cabeza. Cuando ponemos un presidente, nos cruzamos a la vera de enfrente. Y empezamos a analizar con ojos de filósofo. Mirá lo que está haciendo. Y se lo pusimos nosotros. De hecho, yo lo voté. Lo pusimos nosotros. Pero, y si no era este, iba a cantar masa. Iba a bailar masa. Y si no era este, iba a cantar un comunista. Pero siempre vas a tener uno creyente porque este país es incorregible. ¿Entendés? Es incorregible. Entramos en una canaleta sin salida. Y esto es lo que hay, lamentablemente. Entonces, lo que me gustaría, que no lo exteriorice. Me gustaría que sea más espartano todo. Porque vos, fíjate, por un lado dicen, no gastamos más plata como los demás. Y por otro lado, viajan, alquilan una par, mueven sonido. Bueno, entonces, y lo siento al presidente, como un chico con algún tema, algún tema psicológico hay, que está jugando. Entonces juega a putearle enfrente. Falta que vaya a España y le toque el timbre al presidente y salga corriendo. Bueno, se alquila para él. Esto es de Nerón. Nerón tenía la claque que le aplaudía. Se alquila para él. Otro nombró emperador al caballo, Calígula. Entonces, yo creo que esta gente no está en sus cabales. Y cuando está en los cabales no podés pedirle cosas lógicas, que es lo que vos no harías. Creo que yo estoy empezando a analizar, con Cristina le podías pegar porque Cristina se iba con el antifaz y la pistola a la mano a afanar. Pero esta gente que no son ni ladrones, ni ladrones, por lo menos mi ley, y que no hablo de los demás. No hablo de Esper, no hablo de nadie. Hablo de él. No lo podés comprender. Y sí lo comprendés. Le cambió el tamaño de la repisa. Ahora tiene una repisa con cosas más grandes. Tiene la orquesta, antes tenía el karaoke. Ahora tiene el avión. Antes se metía en internet. Ahora tiene todo para jugar. Y en este momento no es joda, no está para jugar la cosa. Y es más, dudo que él sepa lo que se viene. Yo creo que no tiene conciencia de lo que le pueden llegar a hacer los que están enfrente, que son malos. Entonces, así creo que no es una cosa filosófica, le digo. El miedo que yo tengo, y lo tengo, y lo tengo. No vengo a hacer radio y a contarlo una experiencia. Tengo mucho miedo porque es lo mismo que vos veas. Mira ahí, el hijo de Porcel, por ejemplo, sin desmerecer el hijo de Porcel en el acto. Esto te da también, ¿entendés? Cuando nosotros veíamos a algún pelotudo que iba a aplaudir a Cristina, le decían, mirá este pelotudo. Y ahora vemos un chico que pedía 20.000 pesos para criticar a la familia. Por eso te digo, todo es muy raro. Todo es muy raro. Bueno, ojalá, Dios quiere y la Virgen, este fanatismo se termine en 24 horas y empecemos a volver a la democracia. Porque a mí no me gustan los países con fanáticos, ni de un lado ni del otro. Bueno, si esperamos que aprueben los traidores que están en el Congreso, es medio difícil porque ya... Recién entró Silvina y me dijo, ¿qué dijiste, Mirey, que están todos a las puteadas por qué? Y le dije, no, pasan los mensajes, pasan los mensajes, yo no tengo ningún problema, en tiempo y forma, no a última hora. Pásenlos, no tengo ningún problema porque yo soy muy coherente de lo que digo y sé muy bien lo que digo. Y no digo nada de Mirey, digo lo que le hace bien a Mirey. Sí, para Chupacú no tenés otros conductores que andan atrás de Mirey corriendo como perritos. Yo estoy para decir, como ciudadano, porque lo voté además y porque si se arma el quilombo con Mirey, yo voy a estar en Plaza de Mayo y usted no. Porque la verdad que en las últimas marchas que fui a favor de Macri no había ninguno de los tantos que hablan. De verdad, éramos 5.000. Todos los que, vamos, vamos, toda Plaza de Mayo no había ninguno. Cuando hay que poner los huevos, no hay ninguno. Y bueno, les contaba que estoy a favor de Mirey, porque estoy a favor de diciendo que no me gustan. Hay cosas que no me gustan porque lo voté. Tengo la autoridad, no soy C5N. Ellos no, porque ellos como quieren derrocarlo, van a criticar todo. Yo como lo estoy apoyando, ¿qué tengo? Movi. Movi. Entonces, Rodrigo Porto, ¿cómo estás? Hola, Bavi. Hacía mucho que hablar con vos. Un saludo grande. Un saludo para todo el equipo. Un beso enorme. Aquí estamos en... Abrazo grande, Bavi. Estamos en el Millen Concert. Estoy adentro del estadio. Sí. Arranca, en teoría, a las 20, pero para mí está un poco demorado. Imagínense, para hacer o no, la idea de la cabeza. Vos tenés, yo estoy de frente al escenario, estoy en el Pullman. Tenés, arriba del escenario tenés una tarima donde hay tres sillones blancos en el que va a estar Millen, con Spert, con Adorni, y en los extremos, tanto a la derecha como a la izquierda, tenés la batería de un lado donde va a tocar Berti Venegas Lynch, diputado de la Libertad de Avanza. Ay, discúlpame. A mí me causa gracia esto, es muy simpático todo esto. Me causa... Estos mismos que te vayan a operar del corazón y digan, está Favaloro en voz, está, claro, el doctor Capulla en batería, me parece raro fuera... Sí. Y entonces... Bueno, y en el bajo, en el bajo, va a estar Marcelo Duclos, que es el que escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del presidente de Milá y la revolución que no vieron venir. Después va a estar Joaquín Venegas Lynch en guitarra, así que... Pueden llevarlo a De Vido y a los eliglianos en un kelele, porque aprendieron en la cárcel. Vos con el triángulo, ¿te acordás, papi? Claro, yo con los triángulos. Bueno, y entonces... Entonces vos tenés que... Tenés... El escenario te dio una cosa, parece un recital. De fondo, recién, por ejemplo, sonaba el tema, ¿viste? El tema de Provócame, de Chayanne. De Chayanne, bueno. Acá la gente cantaba, vota a mi ley, vota, vota a mi ley, yo te avisé. Ese era lo que se estaba cantando. Muy bien cantaste, Rodrigo. Bien, Rodrigo, se nota que la cantaste. Me parece que quiere subir, eh, ahí, al escenario. Y entonces... Y después pasaron de Chayanne, con Provócame, a Back in Black, de ICDC, babi. Así que el repertorio es bastante amplio. Está bien, prefiero esto a... A donde vaya, los iremos a buscar. Claro. No, o compañera piquetera, cuando quieras hay tijera. Realmente, realmente, es más el estilo mío. Y te digo, y si se tocan un blues, me vuelves loco. Así que, bueno, la gente pacífica... Bueno, por ejemplo... Sí, la gente pacífica, uno está disfrazado de mi ley. Tiene, por ejemplo, tiene la peluca, en el hombro tiene una bandera argentina, otro vestido del zorro. Apareció Miquel, también. Y afuera... Todos tienen su momento de pelotudo, si lo permiten, ¿viste? Claro. Sí. Y bueno... A veces me hacía un momento de fama acá con la gente. Vos sabés que la gente que me escucha, Rodrigo, cree que yo estoy en contra de mi ley. Y no saben lo a favor que estoy. No me gusta esto. No, no me gusta la obsecuencia, la genuflexión, todas estas cosas. Me gustan los líderes que tienen huevos. Por ejemplo, me gusta el de Ucrania. El tipo me encanta, ¿viste? Porque la puso arriba de la mesa y peleó. Pero si el de Ucrania va a hacer un recital, se me cae la guerra. Entonces yo creo que... Y eso que el pibe era actor y era comediante, pero dejó la profesión para ser presidente. Ojalá que le vaya bien, Dios quiera. ¿No? Bueno, acá a mi ley siempre había dicho que le gustaba tener una banda de rock. Por ejemplo, una vez que termine, entonces, primero va a hablar, ¿no? Va a hacer una especie de disertación, hablar del libro. Y después va a cantar dos temas de la renga. Va a cantar... Ahora, lo curioso es que la renga siempre se mantuvo en contra de mi ley. La renga está más alineada al kirchnerismo. Y mi ley así todo, bueno... Por ejemplo, va a cantar dos canciones. A mí me lo confirmaba la gente de presidencia. Panic Show y el tema del rebelde. Esas son las dos canciones que va a cantar. Ahora, la renga le había prohibido que cante esas canciones. Y me parece que es un poco... Siempre es una provocación. Sí. Porque vos pagás los derechos y vas a cantar. Claro, lo que va a ser... Claro, lo que entiendo yo es que, mirá, yo me acuerdo que lo cubrí. Cuando mi ley asume la presidencia, que hace como una breve aparición desde el balcón de Casa Gobierno, digamos que fue sorpresiva, empezó a cantar, pero no la letra. Porque ahí por ahí puede llegar a tener problemas. Pero capaz que la va modificando. Capaz que es una letra... Igual, el clima es festivo. El clima es festivo. Ahora están sacando... Vos tenés el campo que de a poquito empieza a completarse. Se esperan 8.400 personas. 7.000 entradas habían distribuido para la Libertad Avanza. Y hace un ratito terminaron de completar las 1.300, 1.400 restantes. Había una persona que se puso a repartir tickets uno por uno en la Plaza Roma, que es la plaza que está enfrente a Luna Park. Y aprovecharon la situación y pusieron cuatro están y la gente se iba afiliando al partido. Rodri, acá Magui, ¿pudo ingresar la gran cantidad de gente que había? Porque se decía en un momento empezaron a dar el aviso que no había más entradas. Después de parte del gobierno dijeron que igualmente se le iba a dar prioridad a los que tenían entradas y a los que no tenían que igualmente iban a poder ingresar. ¿Queda gente en la plaza o ingresaron casi todos? ¿Por qué ahí...? Bueno, dentro de todo, la verdad que no hubo avalancha. Yo la verdad que tenía miedo que pase eso, Magui. Vos también lo seguiste del tema de temprano, ya había gente. Cuando... No hubo ningún instigador ahí, ningún provocador, nada. No, pero sí me contó un colega que en la zona de Corrientes y Maipú había algunas patotas vinculadas al quinerismo que a los jóvenes que pasaban por Corrientes los increpaban. Porque mucha gente empezó a caminar por Corrientes hacia acá. Siempre... La vida patota me decía que... Logrones siempre dando la nota. A una corrida hubo. Logrones, siempre la violencia. Porque así como decimos de un lado que los cantautores esto, del otro lado está la mierda esta, que han hecho mierda el país 20 años, violentos, chorros, basura, que son los que acompañaban a la vieja cuando bailaba el mambo, ¿no? También. Es el otro público. Rodri, yo lo que vi fue presencia de muchos jóvenes. Digo, así a ojo general. ¿Vos viste lo mismo? Sí, pero ¿sabes que de que Milag es presidente fue cambiando eso también? Yo te digo porque cuando Milag hacía la campaña con la motosierra allá en el Gran Buenos Aires, ahí tenía la mayoría de los jóvenes. Muchos chicos que trabajaban... Delivery, ahora la verdad... Hoy yo hice notas en la fila y tenía gente de... Y puse en vivo a un hombre de 65 años jubilado. Que venía de... Muy observador, te felicito. Es así. Antes eran los pibes hasta los 20. Ahora son los de 45 a 70. ¿De qué se debe hoy? Que lo empezaron a entender. Creo que antes era un furor y ahora les está sirviendo lo que está haciendo y los está convenciendo. ¿Está bien? Es bueno. Y que fue haciendo todo lo que prometió. Ahora, Rodri, ¿bajaron los carteles de Karina Millet? ¿Había algún otro también? Ya empezó. A ver, vamos, que ahí empezó. Vamos. Rodri, ahí empezó, ¿no? Lloran los zurdos. Ahí está. Sin entender. Parí show a plena luz del día. ¡Vamos! Hola a todos. Yo soy el... Viene. No, esto en España. Esto en España. Es su arranque clásico. El que hablábamos ayer, claro, que él entró cantando y generó toda la bandera. ¿Qué tenemos? Ahí sigue Rodri. Sigue Rodri. Rodri, te estoy escuchando. No, no. Pensé que había empezado porque me mandaron una imagen al aire acá en los monitores. Bueno, ¿a qué hora se espera que empiece? Todavía falta que... Hay algunos espacios todavía. Todo lo que es campo. Recién estaba Iñaki, que es ese chico que sigue la red del gobierno, que estaba acá en la parte del campo. Ya entró Spert. Más temprano llegó Millet. Con Karina Millet. Y también Spert porque hicieron una especie de ensayo, Bavi. Había una especie de lanzamiento de Karina Millet. Mirá, lo que yo tengo que Karina Millet está... Bueno, hoy el hecho de que estén afiliando militantes en la Plaza Roma tiene que ver con eso. Están buscando militantes porque necesitan afiliar el partido. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo hacen muy bien. Mejor eso y no comprar votos, como hacía Cristina. Mucho más puro. Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto. Perfecto, Bavi, gracias. Abrazo para todos. Dale. No, me hacés entrar en duda porque yo lo voté. Pero no soy como vos. Lo voté y no necesito un líder carismático. Ni a Seferino Namuncurá que me saque de los problemas. Yo lo voté y lo apoyo. Pero no soy... Porque ustedes cuando dicen... Aprendan esto. Hoy nos va a sacar. Están mostrando una debilidad y un complejo de inferioridad tan grande que son como los que no saben nadar y se hacen amigos del bañero. Bueno, yo realmente creo que nadie nos tiene que sacar. No nos tenemos que poner. Y la forma de no ponernos es pensar. Y no comprar todo lo que nos dan, sino tomar lo que sirve y sacar lo que no sirve. Y decirle, mire maestro, esto no sirve, esto sirve, esto es bueno, esto es malo. Pero no se hagan los enfervorizados porque déjenlo. Sí, lo dejamos. Es más, yo quiero que a él le vaya muy bien. Y me gustaría el día de mañana no tener nada que criticar. Tampoco estamos criticando. Pero si alguien hace algo... Veá, me agarraste con 71 años. Si hubiese tenido 60 te mandaba la mierda. Como estoy más tranquilo te explico. Acá nadie critica mi ley. Pero no nos gusta esto que se rasga la vez. Y te vas, Javier, Javier. No, los tarados no me gustan ni Cristinita. Yo me fumé 20 años. ¡Afuera! ¡Aguante Cristina! No, no, ahora no quiero aguante Javier. Los pelotudos no me gustan, ¿ok? Es muy tarde, hace frío. Estoy en Palermo, vengo a laburar. No gano lo que me tienen que pagar por mi talento. No me rompa las pelotas con planteos boludos. ¿Listo? Bueno, empezamos. Yo, Cristina, pelotudo. Aportar un par de datos. Porque está claro que este es el momento en el que muchos se cuelgan de la visibilidad del presidente que le da estar en el Luna Park a punto de dar un discurso, presentar su libro y cantar. Y, de hecho, aprovecharon dos seguidoras de Karina Milley. Porque, bueno, Karina Milley aparece en las encuestas, tiene un lugar clave a la hora del armado. Y, en la ciudad de Buenos Aires, se metieron en un territorio nada más y nada menos que el PRO, también, a juntar firmas que, de hecho, hoy estuvieron juntando ahí en la Plaza Roma. Dos mujeres aparecen... Perdón, una mujer y un hombre. Angelina Kelly Correa es una de ellas. La llaman la tía Kelly. Es una de las que firman los carteles estos que Karina bajó, pidió que bajaran hoy los pasacalles que decían Karina Milley, el jefe. Bueno, una es esta mujer, Angélica Kelly Correa, que es amiga de Marra, que es la armadora en Capital, que, de hecho, se presentó para Comunera en su momento por Caballito y es una de las que está trabajando para Karina Milley, en realidad, en la ciudad de Buenos Aires, porque el año que viene va a haber un Milley en la elección legislativa de mitad de término. Y después está Seferino Malnero, así se llama. Dicen que es un ex masista, que es militante de la Libertad de Avanza, también ahí firman los pasacalles de Karina, y se dice Secretario General Adjunto de la Promoción del Sindicato... Perdón, del sindicato argentino de promoción. Usted empezó a romper los huevos lo mismo, eso es lo mismo. Sí. Me acuerdo cuando Foster me trajo la tarjeta que decía, Secretario de Promoción Adjunta de... No me mata. Disculpa, Madriona. Sí. Del departamento del pensamiento único, deja de poner tarjeta que no sirven para un carajo. Estos pelan tarjeta, mirá que eso es nada, no existís. Así que dejen de ponerse títulos y todo. No nos arrevista los de la primera hora. No, no, estaban con más ahora que no milé, van con milé. Dejen de joder, de mantener atornantes. No se dedican a la política, dejen que presida el presidente. ¿Para qué poner el culo en el Congreso y después no votar una ley? Sí, ustedes se dan cuenta que hace cuatro meses que estamos dando vueltas con una ley que no sale, tiene todo trabado y perdemos tiempo. Dejenme de joder, la gente es muy volea. No, ¿por qué te no vas acá? Si no lo apoyaste desde otro lado, yo lo quiero escuchar hablar, no cantar. Es otro lado el que se apoya, no lo terminan de entender. En la democracia se apoya la gente desde otro lado, no de chuparle el culo. A ver. Si hubiese sido solo la presentación del libro, ¿crees que hubiese tenido otra reacción la ciudadanía? No, es que no hace falta presentar un libro. Hace una cadena nacional, dice, largo mi libro que se llama El Jopo y El Flequillo y está en venta en toda la librería, listo, otra cosa. Y ahora voy a contar quiénes son los diputados y senadores que no me votan las leyes. Ya la mierda. La ley base era el verdadero libro de mi ley y está trabada, no hay margen para la presentación. Ahora voy a poner arriba de casa, tengo ganas de cantar, tengo Mario Fernández, un amigo mío que toca el blues como nadie. Y es el que hicimos el blues del ángel. Y me agarra una guitarra y él se agarra otra y un piano y hacemos un blues. Pero no hago un show en el teatro para presentarme en el cantando blues. No sos presidente. No, y tampoco, van a verme actuar, no me van a ver cantar. Hoy Ramiro Marra también habló sobre, lo comparó, digamos, con Menem. Cuando Menem en agosto de 1989, en plena crisis inflacionaria, dice, jugó al básquet en el Luna Park. Y después de eso llevó la inflación a cero. Sí, pero en 1989 teníamos otra cabeza. No había pasado el kirchnerismo, no nos habían robado la patria. Todos. No se habían robado un PBI completo. No habíamos, todos nosotros, ponernos la ropa de combate y salía a pelear contra Cristina porque nos estaban robando el país. Era otro momento histórico, es verdad. Ramiro Marra dice que lo hizo porque sabía que iba a sacar el país adelante y que Javier es lo mismo. No, yo lo conocí mucho más que a Javier a Menem. Y Menem iba improvisando sobre la marcha y le salía bien porque era simpático. Pero no, era otro momento histórico. Le fue muy bien. Además, no te vi que era peronista. Y en un gobierno peronista no te van a pegar nunca. Levántate y anda. Entonces, hijo de puta mentiroso. Pero era buen presidente Menem. Pero es cierto que ese carisma que tenía Menem se compara un poco con Milei. Un carisma algo tiene... No, no, para, para. No, no, no te digo el nivel. No te digo el nivel. Pero algo Milei genera. Se vinió como hijo de Lucas. Sí, bueno, claro. Pero no, pero no hacía esto. Gente viajó para... Sí, pero no tenía su público Menem. Menem gobernaba para todos. Y no gobernaba por redes ni nada. La gente lo podía querer o no querer. Te podías reír con los Rolling Stones que venían, las Madonna. Pero tenía otro estilo. Era más canchero. Era un playboy. No, yo no me llevo mal con nadie. Era esto. No se iba. Nunca, nunca lo ibas a escuchar a Menem porque era un presidente. Levantar el tono. Tampoco va. Nada. En algún discurso levantar el tono. La famosa frase no es necesario. No es necesario. No, Menem era otra cosa. Y a las preguntas, perdón, incómodas, le sonreía. Sí, es más, en las ciudades unidas leyó un discurso en inglés y no se habla inglés. ¡Claro! Y después hubo una vez que leyó un discurso y no era ese. Cuando llegó a la mitad o al cuarto párrafo dijo, perdón, me confundí de discurso. ¿La gente lo aplaudió? Bajaba el helicóptero en el medio de la selva de Formosa y la gente se acercaba y él se acordaba de la última vez que había ido y le decía, ¿cómo está tu madre? Vamos a la informativa, le puedo decir que le corto porque está justo en los sonarios. Llega el rotativo en la voz de Carlos Casal. Querido, te escucho hace muchos años, estoy de acuerdo con vos en muchísimas cosas, pero en esta lamentablemente no, Bavi. Mi ley, con lo loco que esté, está de un lado casi solo, casi solo. Del otro lado, todos los demás y manejando la idea de que está loco para hacerle justificar el juicio político. Y lamento darme cuenta que te has puesto del lado ese, Bavi. Hay que apoyarlo, pero en serio. Y apoyarlo es, flaco, es esto o la catástrofe kirchnerista. Pancho de Villorquiza. A mí no me dejo coger por los políticos, ¿ok? Así que me parece que eso es un síntoma de un poco de coherencia, inteligencia, para que alguien que agarra un micrófono no se case con el ganador. Acá tenemos varios periodistas que se hicieron mileístas de golpe, me parece que ahora mileuristas, mileístas de golpe y están, pero fascinados. Y el periodista no puede estar fascinado con nadie, es como el médico. Si a vos te cae un kirchnerista con un tiro y sos médico y sos de mileí, lo tenés que operar y salvarle la vida. Y yo trato de salvar la vida de los oyentes. La única forma de salvar la vida es hacerlos pensar. Y yo, personalmente, no soy incondicional como algunos de ustedes que están fascinados. Porque ustedes son los mismos que estaban fascinados con Alberto, con todo, y después viene y me dice a mí, hay una frase que es típica, que es más famosa que no hay plata. La verdad es que lo voté, pero me defraudó. Yo no miento. Esperemos que no llegue nunca a ese momento. Pero vayamos preparándonos psicológicamente para algunas embestidas que van a pasar. Otra cosa es, espero que hayan dejado, gracias Silvina, la casa de gobierno cerrada con llave, porque seguramente debe estar máximo y el corvo de la ropa la trata de sentar con una ganzúa. Y sentarse el señor de arriba. Claro, aprovecha que están todos en el coro. Creo que están esperando. Bueno, ¿qué más tiene Silvina? Bueno, relacionado con esto te cuento que se armó mucho revuelo en torno a quién pagaba los gastos de Luna Park, porque obviamente esto es un acto que es privado, que no lo paga el Estado, primera cuestión, porque se hizo mucho revuelo en torno a esto. No paga la seguridad, la seguridad del presidente obviamente, tiene que ver con costos del Estado por su rol de primer mandatario. Y se conoció que el costo lo absorbe una empresa que se llama Debe Larga N Discos, distribuidora Belgrano Norte, que es una empresa que se encarga de producción audiovisual, distribución, marketing digital, entre otros. El arreglo que hizo con Milley, según informó Adorni, el propio vocero presidencial, es que le cede Milley las regalías del libro hasta cubrir la suma de lo que haya pagado la empresa al día de hoy. A ver, la realidad es que para que se sepa, un presidente, como otros funcionarios públicos de determinado rol, no pueden recibir regalos, tienen que donarlos al Estado. Vos te acordarás de muchos casos, por ejemplo, de Vudú, inclusive, y de otros expresidentes y ministros, que, por ejemplo, a empresas le pagaban viajes en aviones privados o en helicópteros, y fueron procesados por dádivas. Y a su vez, tampoco los funcionarios públicos pueden ejercer ninguna actividad comercial que no sea, por ejemplo, dar clases en la facultad. Lo único que les está permitido. Y aún eso, vos sabés que Alberto, que se jactaba de ser profesor... No era profesor, era suplente. Era suplente. Y la Oficina Anticorrupción, la propia, a raíz de distintas presentaciones, le dijo que no podía dar clases. Tenía que pedir licencia en la facultad, porque se entiende que un presidente tiene que tener, digamos, dedicación full time a su rol de presidente, y tampoco puede cobrar de nada que no sea su rol de presidente. Hablando de eso, hay algunas chicas que tomaron clases con Alberto. Personal, privada. Daba clases privadas, te empujaban las materias. Era oral. Era oral. Pero Alberto regalías a la empresa. Él no se queda ahí con dinero. Ahí no sería posible. Bueno, lo que pasa es que en realidad él no tendría... A ver, ¿qué sería lo óptimo? No sé, primero que no podría haber sacado el libro ahora, o sería como medio cuestionable, o por lo menos haber pedido una autorización a la Oficina Anticorrupción, que desconozco si es que lo hizo, por lo menos no se publicó. Pero tendría que decir, bueno, y las regalías, por ahí donarlos, no sé, a un comedor o algún lugar que no tenga lucro con ese tema. Y ya después hacer una transacción privada, por más que sea a través de regalías, de dinero que él todavía no cobró con una empresa, bueno, puede llegar a ser cuestionado. No digo que esté cometiendo un delito, digo que puede llegar a ser cuestionado y que lo óptimo hubiera sido que la Oficina Anticorrupción hubiera emitido un dictamen. Quizá lo hizo y no nos enteramos. Ahora, con respecto a los regalos, él cumple los años. O sea, un empresario le quiere regalar un caballo de carrera. No puede. No estoy hablando de caballo. Te pregunto. No, no puede. Hay un registro de regalos. Hay un monto y un registro de regalos. ¿Pero cuál sería, dónde estaría el tongo o cuál sería lo, por ahí, lo raro de que alguien me regale a mí? Es que vos no podés recibir... Los regalos no son al presidente, es a la República. Claro, exactamente. Un presidente puede recibir un regalo hasta determinado monto. Cristina se afanó todos. Los regalos se los llevo, ok. Y lo que no es regalo también. Alberto también. Ah, Alberto. Pero vos podés recibir regalos, creo que hoy son hasta 60 mil pesos. El resto, un ministro... O sea, le puedo regalar un suéter, le puedo regalar una bufanda. No le puedo regalar un reloj. Le podés regalar lo que yo le regalé a Babi. Le podés regalar... La máquina para las pelotas. Para las pelotas de los suéteres. Le podés regalar la máquina a las pelotas, hasta ahí. Pero no un reloj de alta gama. Si recibe eso el presidente, automáticamente lo tiene que entregar al Estado y tiene que ir al Estado. Bueno, automáticamente Cristina se los llevó, automáticamente Alberto se los llevó. ¿Y quién controla eso? Igualamos para abajo. Ese es el problema. De todas maneras, te digo que van a tener que vender unos cuantos ejemplares para juntar los 10 millones de pesos. ¿Vos crees que no se va a vender el libro? Tienen arregladas dos ediciones. Tienen arregladas dos ediciones. Tienen arregladas dos ediciones. Es un golpe publicitario. El libro de Milei, por ejemplo, lo podés encontrar entre 25, 27 mil pesos. Dice que el contrato que él firmó con la empresa, aparentemente lo que se cobra normalmente en las editoriales es el 10% del valor de etapa. ¿Y el libro de Cristina? Que compraron todos los ejemplares de la cámpora y lo repartieron gratis arriba de los trenes. Eso es bochornoso. Claro, obvio. Y no solo eso. Tres ediciones compraron. 400 mil libros tiene que vender para pagar. Pero ellos no. 400 mil. Lo de Cristina, lo de Cristina, ¿cómo se llamaba? Sinceramente. 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 Primero que no lo escribió ella. Segundo, la cámpora compró todas las ediciones. Ah. No dejemos que nos envenenen. Y habían hecho una publicidad pedorra que iban todos los morochos arriba del tren, en el Sarmiento. Leyendo. Todos leyendo sinceramente. No. Claro. Al revés lo leía. Que nos hemos comido Milley es un poco de otro. Al lado de la mierda. ¿Sabes por qué está Milley? Por los hijos de puta que pasaron. Los chorros que pasaron. Pero vos fijate que hay algo. Claro. Hoy no podés decir nada del kirchnerismo. El kirchnerismo no podés decir nada porque ellos hicieron peor la cagada. Pero no, todas las. Cuando vos decís el libro de Milley y el de Cristina. Claro. ¿Cuánto costó ese libro? Era caro. Caro de encuadernación. Caro de todo. Cantidad de hojas. Al pedo. Este. Y los regalaban en todos lados. Es más. Hay lugares donde quedaron de clavo. Los tienen ahí tirados a un costado. Seguramente. Se los regalaron. Los regalaban en la librería. Iban y los dejaban para que ellos lo vendan. Nada de una vergüenza. Después sí. También un poco el escándalo. Las acusaciones por plagio. Con respecto al libro. Que Manuel Adorni salió. El de Milley. El de Milley. Lo acusan mucho por plagio. Manuel Adorni igual dijo que no es así. Que no hay plagio. Que está todo. Ahora. Vuelvo a mi acorde. Ahora. Vuelvo al de Cristina. ¿Alguien preguntó en ese momento quién puso la plata? No. Ya me acuerdo. Estábamos acostumbrados a saber de dónde salía. Claro. Claro. Nadie preguntó como acá. A este le preguntan de dónde sacó un quilombo por 10 palos. Que no es nada. Porque Lópezito se robó 9 millones de dólares de un saque. Entonces. Nadie le preguntó. Todo el mundo dice. ¿De dónde sacó la plata? Para. Y Cristina. Para los de él. ¿Quién se la pagó? No. Ni se sabe. El gran bonete. Los diarios que se llevaba todos los días. No eran diarios. Bueno. Pero a ver. Los viajes de los vuelos que iban y venían. Llevándose los muebles. Los bolsos. Las cosas. La guita. La guita. Entonces. Estos cararrotos son los causantes de todo este desperdicio. Ahora. En eso. Mirá. Te voy a dar una derecha al cuadro de mi ley. Te puede gustar o no. Pero es mínimo al lado del saqueo de los Kirchner. Y si mi ley se postula mañana lo voto. Y si se postula dentro de un año más lo voto. Y lo voy a seguir votando hasta que se exterminen los Kirchner. Porque realmente por lo menos es otra cosa. Sí, claro. Chicos. Estamos en Harvard. Sí. Hablo bien y me dan dulce. ¿Quién habla? Yo te cuento Bobby que es un tema que me gustó traer a la mesa. Porque hay mujeres. Estamos nosotros dos porque están las chicas. Con respecto a... Luciano Castro se sabe ya hace una semana que se habla de... No, no, no voy a hablar de eso. No, vos no hablá. No, no, pero no. ¿Qué pasó? De golpe le digo. No, yo traje otra. Claro. Traje otra cosa derivada. Derivaciones del conflicto. Me enseñaron en la escuela cuando... Y lo decí con la boca llena. Cuando pasa algo como en este caso. Que una pareja de tanta gente. Dos personas muy conocidas. Se pone de novio. Empiezan a aparecer diferentes esquirlas del tema. Y una tiene que ver con un viejo conflicto que tuvo Luciano Castro con Pampita. Y hablo de esto. En un momento se filtró un video de Luciano Castro. Desnudo. Y en el programa de Pampita en net. Se llamaba Siendo Pampita. Lo publiquieron ahí. No. Muestran. Se muestran entre toda la mesa de mujeres. Y estaba Luisito Piñeiro como único hombre. Y Pampita empieza a hablar de lo que estaba viendo. O sea, describe la foto. Y dice... ¡Apa! La voy a felicitar a una amiga mía que estuvo con él. Aplausos para mi amiga. Mirá lo que es esto. Si ahora es así, me imagino cómo será cuando se despierta. Una serie de cosas que si lo hubiera dicho un hombre de una mujer, hubiera sido un desastre. Entonces, en nota con Catalina Dulugi. Catalina le recuerda esto. ¿Querés escuchar lo que dijo Luciano? Porque se plantó de una manera muy, pero muy difícil. Muy diferente, perdón. ¿Vale, Catalina? Sí. Vos fuiste un hombre que marcaste con mucha agudeza el tema de que no te gusta ser un objeto sexual. Muchos te pidieron disculpas, ¿eh? Sí, gracias. Y gracias por sacarme el tema. Porque desde que hablé de eso nunca más tuve la oportunidad. Mirá. Y tengo grandes amigas. Sí. Con suerte. Gracias. Adiós. Sí. Que me... No me cagaron a Pedro. Me dijeron, gordo, tu discurso es erróneo. Si vos te tomás un colectivo, ¿pensás que ponerte para tomarte el colectivo? No, ¿qué estás diciendo? Le digo. Bueno, yo sí. Claro, todas las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista quiero aclarar esto. No me comparé nunca con una mujer. Sí, sí. Porque lo mío tiene que ver con algo que tiene que ver con el respeto a la persona. Está muy bien. Hubo gente que te pidió disculpas. Pampita, por ejemplo, te pidió disculpas públicas. Muchas mujeres te pidieron disculpas públicas porque tampoco... Sí, públicas. ¿Publicas? Sí. Pampita en su programa. Ay, que las públicas, disculpame, Catalina, públicas. ¿Por qué? Esta es la primera parte, ahora voy a ir la segunda, que es más cortita. Públicas no, disculpame. O sea, como diciendo, se rió de mí. El tema de este chico va para largo. No, lo que pasa es que, de verdad, o sea, es un tema que se plantó él. Él sabe que trabaja de galán, que tiene cuerpo y todo. Pero en un momento te pudre que solamente te hablen de ahí, cómo venís de abajo. A ver, yo un día dije... Cosa que es verdad. Sí. A veces para verme la panza me saco una foto en el baño. Cosa horrible. Sí. ¿Qué? Es para Gitori Chane. No es como Luciano Castro. Así chiquita. Pero que de frente, de costado. Yo tengo autocrítica. Para ver, porque a veces el espejo te miente con la panza. Porque cuando te mirás, te das la panza para adentro. Es verdad. Babi, ojo con ese celular. ¿Qué tienes? Me chupo un huevo así, estoy solo. No, pero se te puede perder, te pueden agarrar las fotos. Pero te voy a explicar. Comparar con Luciano Castro. Y si me agarra una foto mía en pelotas. Va a salir en todos lados. No, no. ¿Pero quién? Además, qué, qué, a ver, qué, 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 qué tiene. Es nada. Estoy en bola, sí. Ah, bueno, o sea, vos no te joderías. Tres, me saco una hora y lo púrico. Ah, bueno, o sea, vos no te joderías. Ah, bueno, eso es otra cosa. El tema es si estás con otro, ¿eh? Si son dos. Claro, acá el debate que se arma es que un hombre... Ahora, déjame terminar. Ahí me perdí. No, si estás con otro. Estamos hablando. El problema del argentino pasa por la braguita. Si yo me estoy inyectando, no la publica nadie. Había un pibe que le cagaron la vida, un periodista, porque hablaba mal de los Kirchner, no digas el nombre, en el sur, porque el pibe estaba con un consolador y merca. La merca no le importó a nadie. Exacto. El tema era el consolador. Sí. Somos muy pacatos. Y sí, estás en pelota. Y estos son los mismos boludos que cuando van a Grecia se ponen en bola y dicen, tú en una playa nudista. Y, en lugar de mar de plata, el cuerpo es tuyo. Esta vergüenza del cuerpo la detesto. No, bueno, igual uno puede decidir o le puede gustar que si te lo vea todo el mundo no, es de uno. No, pero Pampita, Pampita. Ahora, Pampita, que la quiero y le pido disculpas. Sale con el hilo dental en el orto, no pasa nada. Claro, ahí va. Ahí va. Sale un chico con el hilo dental en el culo y dice, mirá, salió con el culo al aire. No, el tema es que si en una mesa de cuatro hombres, por ejemplo, empezamos a hablar del cuerpo de una mujer, se arma un quilombo tremendo, te crucifican en la 9 de julio. Resulta que acá vamos a escuchar ahora a Pampita lo que dijo en ese momento. Y también cuando Luciano le frena el carro a Catalina como diciéndole, no te rías porque es serio. ¿Por qué es serio? Porque es la primera vez que un hombre dice, la verdad, se viralizó algo mío, pero no tengo ganas de que en televisión se rían o se mofen. ¿Y te acordás? Así lo estén a la banda, diciéndole que eran lo que sea. ¿Te acordás? No, le gustó y no le gustó, la verdad. En otro país fue, no me acuerdo, que la conductora lo recibe en Paraguay. Sí, lo toqueteó todo. Y lo toquetea el brazo y dice, ay, por favor. No le gustó nada. No le gustó. No, 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 no. Paró el carro. Puso el freno. Dijo, si lo hubiese hecho yo. Totalmente. Escuchen cómo fue la situación. A mí se me quieren tocar. Pero quiero decirte algo más. No, 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 no. De verdad, no te rías porque no es para... No, no me río. Me das ternura. ...el valor de la persona. Yo deseo a vos, Catalina. Sí. Te llamó por teléfono. Sí, claro, te lo hago. No espero una entrevista con alguien para decir, ay, ¿sabes qué? Le quiero pedir perdón a Catalina Duny porque le dije que era una ternura. Entonces yo ahí no espero en tu disculpa. Igual que la gente que sufre y llora y después de eso lucra. Y dejé de creer un poco en tu sufrimiento. Ahí está. Dejó de creer en el sufrimiento de Pampita. Fuerte. Le quiso pegar abajo. Le más duele porque dice, igual, si salís llorando a sufrir y qué sé yo y creás una imagen, después dejó de creer en tu sufrimiento. Eso ya pasa por cuenta de lo que piensa Luciano Castro. ¿A qué sufrimiento se refirió? A la pérdida de su hija. ¿Cómo va a decir esa bestialidad? Bueno. Dejé de creer, él puede creer o no creer en el sufrimiento de cualquiera. No, pero es una bestialidad decir eso, meterse con eso, con la pérdida de una hija. Yo estoy hablando, estoy solamente relatando lo que Luciano Castro al nivel que a él le dolió. Se dobló la puesta. Y que ella no lo llamó para pedirle disculpas y que se rió. Porque él tiene hijos también. Ahora, ¿estás discutiendo de la pija de Luciano Castro? No. Perdón. Si le molestó o no le molestó. Claro. Honestamente, a mí me agradaría mucho que me lo digan. Nunca me lo dijeron. Y no me molestaría para nada. Sería un atributo lo que para él es un problema. En caso de que sea corte, yo la recibiría. Perdón. Escuchá, no hablemos más, boludo. Si vamos a la taza. Viva Cristina Pérez. Acaba de entrar a Luna Park. Viva Milei. Viva el esposo de Cristina Pérez. Viva. Estoy muy feliz con mi presidente. Babi, escuchá. Miles lo van a ver. Cuánta envidia. Lo bueno de esta vieja es que el mes que viene no va a estar viva. Vete, es el último mes. Babi, podés seguir sin sentimiento. No, no, no. Este horario, lo que tiene de bueno es que es un filtro. Claro. Porque muchos se van quedando en el camino. Muchos se van quedando en el camino. No tenés que tomarte todo en serio. No hay protección al menor. No, no, porque no tenés segunda vuelta. Es así. Horario de protección. Ya pasó por la vida. No, Dios mío. Hoy fundí algo con la mano. Te voy a decir algo. Cristina Pérez no tendría que estar trabajando en esta radio porque es la mujer de un funcionario. A mí no me importa. Vamos a ver qué tenemos. No, que hablemos de la Argentina. Por ética, digo. De la Argentina en serio, Babi. Según datos del INDEC, que es el organismo que mide la economía de la Argentina y lo mide el Estado, el indicador que estima cuál es la actividad económica mensual dio para abajo. En marzo de 1.4%. Pero de este marzo contra el marzo del año pasado estamos hablando de un 8.4% abajo. Eso es recesión. Acá en la China, en cualquier lado. Y es realmente... ¡Viva Cristina Pérez, calajo! Yo creo que el gobierno tiene que trabajar, ¿no? Porque básicamente es lo que sigue mientras baja la inflación y qué sé yo. Y el dólar, que es el otro indicador del día, subió el dólar blue 1.275. Río Uruguay, Seguros Presenta, Seguros Pensados a su Medida. Ruz Agro. Acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo, y las personas de campo. Ruz Agro. Especialistas en seguros para los agronegocios. Bueno, muy bien. Sí. David, no, si querés, te puedo comentar. Sí, el escándalo, obviamente, por el procesamiento de Espinosa y el silencio de gran parte de la oposición. ¿Y las mujeres en lucha? Bueno, y el colectivo de actrices, todo. El colectivo de mujeres, las actrices, todo, nada. Y sorprendió lo que dijo Teneumann. Teneumann, justamente, sobre... Teneumann. Sí, Teneumann. ¿Qué dije, Teneumann? Teneumann. Teneumann, algo raro. Teneumann. Teneumann. Teneumann, la lengua por la patada del cabrón. Y la fiebre, todo, estoy topada ahora. Pobrecita. Está trabajando con 40 horas de fiebre. Tiene que ser diputada. Escúchalo a él, que se va a referir perfectamente al caso. En el día de ayer, una de las peores fotos de la política argentina. Kicillof se saca con Espinosa. Espinosa es el intendente de la matanza. Es el señor que fue procesado por abuso sexual de una subordinada. O sea, todo lo que está mal, para decirlo como yo lo siento. Todo lo que ha hecho Millet, las barbaridades que hemos marcado de Millet desde que asumió hasta hoy, no hay una cosa simbólica tan grave como lo que hizo Kicillof ayer. Es decir, yo no sé qué tiene en la cabeza Kicillof cuando hace una cosa así. Millet ha hecho mil barbaridades simbólicamente. Cerrar el salón de la mujer el 8 de marzo es una provocación al movimiento feminista. De una dimensión muy inferior a la idea de que una mujer denuncia a un jefe político por abuso sexual y al día siguiente el gobernador de la provincia de Buenos Aires se sacó una foto con él para respaldarlo. Y ya sacando a Kicillof, aunque incluyéndolo obviamente, en esa foto ves todo. Ves la fortaleza de Millet. ¿Por qué está Millet? Porque la dirigencia del peronismo tiene esas actitudes. No es solamente Kicillof. No tenés uno que haya dicho una palabra. Entonces vos ves todo ahí, una especie de podredumbre, que ayer yo se lo planteaba a Verdi. Bueno, ¿qué vamos a discutir esto? Acá hay que juntar fuerzas para ganar a Millet. ¿Para ganar a Millet para qué? Entendés, si lo que sos es esto que estamos viendo. Es una verdadera inmundicia. Muy coherente lo de Tegu. Muy interesante. Me encantó. ¿Viste? Hasta parece que no es maquinerista. No, pero la verdad que es muy coherente. Me gustó. Muy bien. Muy inteligente. Y sin fanatismo. Y sin fanatismo. Y sin fanatismo, porque no sé para dónde va. Es más de izquierda. Pero no quiero pensar que lo vamos a tener del lado nuestro. Porque vamos a ganar 101 a cero. Un giro hacia la izquierda. Pero tienes razón. Por todas las cagadas que hizo Millet, no alcanza al semejante disparate de lo de la matanza. La matanza, la corrupción, todo. Sigue sin licencia. O sea, están viendo, pidiendo algún legislador, legislador de la realidad de la matanza. El tipo sigue... Eso es querer minimizar. Eso es querer minimizar. Bueno, eso le iba a negar todo. Pero además, Silvina, cambiaron la carátula. Sí. No, no, no cambiaron la carátula. Pidieron el cambio. Ah, claro. Se pidió el cambio, pidieron el cambio, pero no, es alquilerismo pidió el cambio. Bueno, ahora sí, tocamiento impuro. Tocamiento impuro. Claro, claro. Porque él está procesado por abuso sexual. Bueno, vamos a... No, pero él se la llevó a una casa, se le tiró encima, se le prendió la bragueta. Sí. Eso es abuso sexual. Claro. Tocamiento, sí. Él le fue a llevar un expediente y le tocó el culo. Claro. Sin querer. Porque queriendo también es abuso. Claro, sí, sí, sí. No, sin querer es sin querer. No, no. En un colectivo, cuando un tipo te toca... No, pero si la mujer dice, me tocaste, bueno, es un tocamiento impuro. Ahora, lo... Lo condena más la iglesia que la justicia. Pero, abuso es abuso. Lo que hizo, pero todavía queda algo en el aire. Esa casa famosa de vudú donde la llevaron a la chica. Siempre lo decís, sí. ¿Qué pasó? Pero, viste, eso es lo que me da bronca a mí. Me hace ruido. Le allanaron la Cristina Quina. Había documentos de San Martín que pertenecen al Museo Nacional. Sí. ¿En qué quedó? Hay pequeños detalles, ¿entendés? Que hacen al todo. Si la casa era de vudú. Investigamos a vudú. ¿Por qué tiene una casa con dos casas? No declarada. Y tres colchones. Que además se la prestaba Espinosa para este tipo de situaciones. A ver, investiguémoslo. Y después lo ves a vudú, Espinosa, todo abrazado, cantando la marcha peronista. Pero, sumo y sigo, también tenés al Peró, ¿ves? Otro. Y también tenés dos chicas menores, en TN, fueron a denunciar hace mucho que diputados de la Cámpora, y creo que sabemos que son los diputados, las habían abusado. Y quedó nada más. Pero también sumo y sigo. Capitanich. Cuando asume, cuando asume, no, no era Capitanich. Cuando asume, no, no era Capitanich. Cuando asume Macri, yo voy por un tema, para que me caigan a pedo, ¿no? Para que me expliquen que no era lo que era, no me acuerdo. Y me cuenta, así en el medio de la cordialidad del café, me cuenta que esa casa que está ahí, que estaba en la entrada sobre la avenida Maipú, la usaba la Cámpora para hacer fiestas con chicas. Y que había droga, y había, y encontraron, esto es lo que me contaron, muchas computadoras tiradas arriba del techo de ese chalet. PlayStation. Ah. Porque dice que alguno se volvía loco y tiraba la computadora a la mierda como perdía. Pero que a la noche entraban con minas, que había falopas, que había de todo. Entre esto también me mostraron la tabla del inodoro de Cristina Kirchner, toda despeluchada, rota, porque ella no dejaba entrar a nadie a la quinta. Y era uno de los mambos difíciles. Bueno, esto no importa. Lo que importa es que el abuso a las menores viene desde... El kirchnerismo era... Te traigo el periodista que vieron y me llevé una kirchita anoche. Una kirchnerita... Una... Camporita. Una camporita. Una camporita a casa. La tuve toda la noche y comé. Entonces, realmente, ¿por qué quedan a la nada? ¿Por qué no se investigan? Ahora, vos viste que salieron a abrir el paraguas, a acusar a todos los de enfrente. Y yo me tocó, me quiso coger, yo laburé con él, me tocó una teta. Nada de este lado. Nada de este lado. Ahora, ganan mi ley y se acabaron los abusos. Sí. Porque sabés que ahora podés denunciar a ellos. Le podés saltar del quilombo a ellos. Entonces, ahora están callados con ese tema porque saben que tenemos la lista de todos los abusadores de la cámpora. No, y Espinoza que sale a decir que es todo mentira, que no pasó nada de eso. Y si está procesado, pues hay pruebas, hay datos concretos, información. Sí, totalmente. Además, no es que se cree siempre a la víctima. Sí, que ayer se cruzaron Los Penatos y Cecilia Moro tirándose abusadores. Porque, obviamente, se metió Los Penatos con el tema de Espinoza. Pero Cecilia Moro le respondió y le dice, bueno, y ustedes que escondieron por cuatro años a Manuel Mosca, que era un hombre de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Digo, y ahora salta, ¿entendés? Pero, pero, ¿lo escondieron? Una cosa es Mosca, otra cosa es el tipo de la matanza que hace 30 años que está. Y además, que acá hay otro problema, porque era con la guita nuestra que abusaba. Porque las contrataban con guita negra de la municipalidad. Que también hay que averiguar esa guita negra. Y ya que estamos, quiero aclarar, el otro día, creo que, ¿de dónde es? ¿Quién es el gobernador este que está tan en contra de mi ley? Este, que se enojó con el pibe este, el gobernador. Nacho Torres. Sí, Nacho Torres. Del sur. Es una señora. De Chubuto. Que tiene la hija con cáncer, que nos estamos pidiendo todo. Resulta que Nacho Torres le mandó 3 millones de pesos para la salud de la hija. Y no hay más. Sin embargo, yo creo que los gobernadores tienen una guita que no tienen que declarar para ayudar a la gente cuando tienen problemas, vienen a Buenos Aires, indiscriminadas. O sea, que el gobierno tenía que hacerse cargo de la salud de la chica. Porque la señora militaba con Nacho Torres. Y me dijo, la verdad que se me cayó a la mierda, porque en el momento que yo... Es como pasó siempre, con todos los partidos políticos. Cuando necesitaba, se abren de gamba. La Nación publicó hace un ratito parte del expediente de la denunciante contra Espinosa. Bueno, ella dice que, como notaba algo raro, fue grabando parte de las conversaciones que fueron las que aportó en la causa. Que particularmente, los hechos de abuso, algunos de los hechos de abusos, fueron comprobados por las cámaras también de los lugares. Y la detección de las señales del celular, que lo ubicaban en ese edificio en el momento que ella estaba denunciando, que se ocurrieron, entre el 3 y 10 de mayo del 2021. En ese momento, Espinosa le habría solicitado a la víctima masajes, bajándose los pantalones. Iba cada 15 minutos al baño. Bueno, tenía un problema también. Prosteca. Claro. No, guarda que... Claro, porque... Se estaba dando, claro. Esa fue la última comida. Claro. Todo inició cuando él le dice, bueno, podemos o venita a comer, comamos para hablar de nosotros. A ella le pareció raro, pero su pareja, que es amigo, después le dijo, no, mirá, es común, o sea, no pueden ir a un restaurante. El tipo del amigo es un entregador. Es un entregador. Después dice el que le estaba consiguiendo el laburo, el amigo. Exacto. Claro, le dice, no pueden ir a un lugar público, andá. Entonces, la primera comida, todo tranquilo, igual le hizo algunas preguntas incómodas de la vida personal, volvió a repetirse. Lo grabó en esas dos oportunidades. Esa vez también le hace, no sé qué, preguntas personales, y la tercera es cuando sucede todo esto que está relatando. Claro, dice que ella, bueno, que le habría dejado, habría forcejeado con ella, dejando moretones en sus piernas y brazos, le rompió la camisa, le mordió el labio y los pezones, y habría intentado obligarla a practicarle sexo oral. Bueno, ella obviamente fue, todo esto lo comprobó. Ella logra escapar de esa situación. Claro, lo comprobó también después en el tema de la denuncia. Y están las fotos, porque... Están las fotos de cómo queda ella. En un momento... En un momento... En un momento, 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 estaban comiendo y le dice, ay, estoy muy contracturado, no sé qué, bueno, querés que te traiga algo para tomar, no, hacemos unos masajes, no, le dice ella. Y en un momento ella va a la cocina, no me acuerdo, cuando regresa, relata que lo ve a él con la camisa que se había desabrochado, y ahí es cuando la agarra de la mano, empieza todo un forcejeo y después... Qué bobo, ¿eh? Porque hay mil formas de tener sexo con una mujer sin necesidad de andar abusando a los monotazos. Exactamente, si vos te das cuenta que la persona no quiere, no quiere, listo. Pero además, después de eso viene toda una serie de situaciones en el ámbito laboral, ¿no?, donde ella se desempeñaba, porque ella era una de las secretarias, o sea, termina trabajando como una de las secretarias... Abuso de poder también. Claro, exacto. Lo que pasa es que, digo, lo que me parece que también es importante que discutamos es, a ver, los derechos sobre las mujeres y las libertades de las mujeres para decir que no, digo, valen tanto durante el kirchnerismo que durante ahora. Exacto. No, llega a si lo grave también, si hay que ver realmente, porque cuando una persona es abusador y tiene la cabeza así de pervertida, tal vez no es el primer caso. Claro. Y tal vez esto empiece... Pero, ¿sabés? En las municipalidades son mataderos las municipalidades. Es más, vamos a hablar del Congreso y vamos a hablar del Senado. Sí. Que se pongan a investigar todas las que van con las uñas esculpidas y los celulares iPhone 14, andá a ver de qué laburan. Claro, pero eso es otra cosa, no serían... Claro. Sería por gusto. Digo, por ahí hay otras chicas... Sería por gusto. Otras chicas que tal vez fueron víctimas de abusos no hablaron, tal vez esto las ayude a sacar la luz. La chica hizo todo bien, porque yo no vi las fotos que dice Maggie, pero evidentemente lo que te aconsejan es... Son los moretones en las piernas cuando... Como la chica con los jugadores de Vélez, ¿no? Claro. Cuando pasa algo así, lo primero que hay que hacer es ir... Conservar la prueba. Claro, ir al forense, que te pueda ver y que constate, porque es uno de los delitos más improbables de probar, valga la redundancia. Claro. O sea, más difíciles de probar. Y más con el paso del tiempo. Pero justamente siempre se habla mucho del tiempo, de que una mujer abusada necesita, que no se la puede... ¿Quién? Les mandí a... Sí. Bavi, si querés escuchar a la discusión que se dio ayer entre Cecilia Moró y Los Penatos, porque... Siempre es un placer escuchar a Cecilia Moró. El procesamiento por un delito de abuso sexual al intendente Fernando Espinosa de La Matanza. Realmente no es tolerable el silencio de los que defienden las políticas de género genuinamente, pero que cuando se ve involucrado alguna persona vinculada a una fuerza política, hacen silencio. Creo que no hay que hacer silencio, no hay que hacer silencio. Esto no es defender a las mujeres, ni es ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de mierda como estas que atravesamos muchas veces las mujeres. Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante cuatro años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¡Entonces no sean caraduras! Bueno, la primera que hablaba era Los Penatos, la segunda Cecilia Moró, tirándose los abusadores de turno, ¿no? Terrible, me parece. Mirá, en el kirchnerismo ha habido abusos a todos, a todes, a todas, de todo tipo, ¿no? Yo me acuerdo cuando dije que Cristina Kirchner era un cáncer en la mesa de Juana Viale, y esta Moró salió a hacerme los repudios. Repudios. Eran terribles, te hacían repudios por cualquier cosa, te repudiaban por pasar por la puerta del Congreso. Se sionaron, hicieron un dictamen y se sionaron ese día, además, para hacer repudios por la ley. No, no, no sacan la ley. Los hiciste laburar, Bavi. Los hice laburar un día, me tenés que hacer un monumento. Todos estos hijos de puta se juntaron para castigar. Es más, votaron Radicales y votaron del PRO. Sí, sí, sí. Ahora, no existe más ese colectivo, ¿no? Por lo menos está callado. Yo tengo la información de que hay un par de compañeras que no se sintieron apoyadas. Claro. Entonces, es como que para algunas sí, para otras no, entonces chau. Y como que entre ellas hay una puja bastante grande. Y de Telma Fardín también, tengo información, que sabe que la usaron de forra. Bueno, hoy en las redes salió la imagen por distintos lugares de ellas, con la boca cosida y la imagen de este caso. ¿Y quién las cose la boca? Se las cocen solas la boca, porque hablar pueden hablar. Hay silencio, calladas. Vos sabés que a veces hablan boludeces en Twitter y todo. Después los jueces las llaman a dar, tres veces llamaron a uno, a dar testimonio, a ver qué le pasaba. No se presentaron en ninguna ocasión. Y le pusieron un bozal. Sí. Porque hablan mucho, porque se tientan, se creen porque hay seis boludos que le ponen muy bien, ¿ok? No, pero era el Me Too, Babi venía en Barentonazo. No, pero hasta hace poco, hasta que ganó mi ley. Pero, vete, metas, ensuciar gente, vete así, atroche y moche. Hay gente que no se la banca y te mete un abogado, te hace calumnias en julio, lucros cesantes, daños morales, penal y civil. Bueno, no se presentaron nunca a ratificar la... O sea, no tenían con qué ratificar la... Tenían sustento. Claro, ahora el tipo este le va a hacer... La contrademanda. De civil y penal. Entiendo que a esta hora ya avanzada son jubilados. Y para un jubilado 10 millones de pesos es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero la gente no sabe la cantidad de millones de pesos que ponen las empresas a los presidentes. Claro. Cuando hay cenas de empresarios... 10 mil dólares. Sí, nada. Aparte, Babi, para la señora que pidió, ya dimos... Silvina, ¿podés repetir? Dimos la información. A lo mejor se fue a calentar el huevo duro. No, pará, pará, no me conduzcas el programa. No. Ya lo dimos. El tema es que ya pasó la noticia. El tema es que Cristina, por ejemplo, se mandaba dos por mes de 50 mil personas, 100 mil personas, pagándole a las personas. Con la nuestra. Con la nuestra, alquilando ómnibus, haciendo todos los propenarios. Cuando hizo el Bicentenario, que no era el Bicentenario. A propósito, hay un tipo que cobró fortuna para hacer el Bicentenario. Sí. Que es el mismo que hizo Tecnópolis. Sí. Ahora se encuentra el gobierno con qué pasó en Tecnópolis, Silvina. Te cuento. Robo en Tecnópolis. Denuncian que faltan equipos por 555 millones. Desaparecieron 10 kits tecnológicos integrados por una consola de sonido, cámaras fotográficas, consola de iluminación. Tampoco se necesitaba mucho todo eso, pero bueno. 12 memorias, consolas de sonido, computadoras portátiles. Esto salió, este monto que te dijo, 555 millones de pesos. Perdón, te voy a contar algo. Todo ese equipamiento era subalquilado en los actos del kirchnerismo. Exactamente. O sea que con la guita nuestra del Estado, alquilaban todos los equipos para el Estado. O sea, eran y tres y cinco veces. Exacto. Bueno, hay una denuncia penal que presentó el Ministerio de Capital Humano por hurto, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos contra los funcionarios que tenían que custodiar este equipo. Resulta que faltan, no están. Cuando empezaron a hacer el inventario de los bienes, se entregaron que no había esto. Desapareció, nadie sabe dónde está, se fueron con patitas. La empresa proveedora realizó la entrega de 65 kits, de los cuales solo quedaron 10, el resto desaparecieron. Robaron cámaras, robaron todo. Todo, todo. Así que no es casual que el próximo acto lo encontremos. A mí me hace acordar de la época de Menem. Compraron para Canal 7 todo un equipamiento de cámaras nuevas, todo nuevo. Y terminó un estudio de Palermo, ¿no? Privado. Sí. ¿Sabés quién fue? Sí, ya se fue. ¿Qué más tenemos, chicas? Babi, si querés, aprovechamos también, volviendo un poco a todo el contexto económico y la gente también. Uno dice, ¿por qué va a esa fila? ¿Por qué va a ver a mi ley? Muchos hablaban de que era también para apoyarlo, para que no se sienta solo. Obviamente estuvieron todos los medios y el que estuvo también fue C5N, que aprovechaba a hablar. A joder. Claro. Y se encontró con la respuesta de este trabajador. Escuchalo a ver qué opinás. ¿Por qué viene a escuchar el presidente? Lo vine a ver al presidente, a darle el apoyo. Vine para eso. No vine a escucharlo. Va a venir a presentar su libro y, bueno, después no sé qué es lo que va a pasar. Pero vine a dar el apoyo. ¿Usted está mejor o peor de lo que asumió Javier Mirek? Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. La plata alcanza, la plata ahora es otra cosa. Hace una semana que tengo 10.000 pesos y no tiemblo como temblaba para fin de año cuando estaba masa. Que era, parecía que la tenías que quemar la plata. Así que no, no, no. Bajó todo. El azúcar se fue a 4.70. Así que imagínate. Estábamos pagando hace tres semanas 1.400, 1.200, no bajaba el azúcar. Sí, muchísimo mejor. Hoy bajó la carne 3.80 el kilo de asado. 3.800. ¿Le me deja hablar? El lunes el pan se va arriba, el kilo de pan arriba de 2.000 pesos. No lo sabía si ya está 2.000 pesos. ¿Cómo arriba de 2.000? Va a estar creo que 2.300. ¿2.300 o 2.000? 2.300. La información se dio con el cerro. Ah, no, no lo sabía. No compro mucho pan. Hace mal, engorda. Pero que están bajando las cosas, están bajando. Digamos, baja la inflación, baja todo. Así que vamos bien, ¿eh? ¡Vamos, Miley! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Vieron con los carteles, con algunas banderas, los seguidores del presidente haciendo la fila? Es por ahí esa la sensación. Con respecto al pan, es cierto, igual se especula. Algunos especulan que podría llegar a 3.000 pesos a partir del lunes que viene. Desde el sector hablan que, bueno, tiene que ver con todo. Obviamente te sube la luz, te sube el alquiler, te suben los costos. La inundación en Brasil también, que hay empresas de Brasil que vienen a comprar el trigo acá. Entonces hay escasez. Bueno, un poquito toda la situación. Igual hay muchas panaderías que no usan el trigo argentino. Usan otros trigos que son mucho más puros para ser más amados. Pero hablan también de la sequía en Estados Unidos, de la guerra rusa-ucrania, que todo eso influye. Ahora todo lo que pasa en el mundo lo pagamos nosotros. ¿Quién es Grossman, no? Sí, Javier Grossman. Era el señor Tecnópolis, pero era como el armador de los actos del kirchnerismo y de hecho es uno de los que diseñó la imagen célebre de Néstor Kirchner en el cajón en la alfombra redonda. Sería maravilloso que lo investiguen a Grossman, una auditoría. A ver cuánto costó el Bicentenario, que tampoco fue el Bicentenario. Creo que costó 200 millones de malos. Me parece que sí, algo sí. Que tampoco fue el Bicentenario porque no era ni la fecha. Fue un apuro para hacer un acto político, una payasada también. Esto le digo a la señora que habló de los 10 millones de pesos. Hacía un raconto de lo que se afanaron los kirchner en 20 años. Bueno, ¿qué tenemos? Quiero contar algo porque es rarísimo. Acaba de suceder. Parece que Pablo Echari justo, justo la gente de ese 5 años lo encuentra en la calle y le hace un móvil. Porque es un actor que para... Eso raro, yo nunca me vi. Claro, nunca me vi. No, porque para pedir una nota con él tenés que mandarle carta al Papa prácticamente. Pero se ve que justo la gente... Qué suerte la gente de ese 5 que lo encontró. Y opinó, por supuesto, de lo que está por suceder en minutos nada más que es el show y la presentación del libro del presidente Millet. Abro comillas, Bobby. Me parece una payasada. Es un... En un contexto de más del 50% de pobreza y provincias que ya se vienen movilizando, contraponer esta presentación es un hecho verdaderamente peligroso que no hace otra cosa más que caldear los ánimos de la gente. Cierro comillas. ¿Tenés en claro? ¿Tenés en claro, Charlie, que la pobreza la generaron ellos? No, dice que no. No, se hacen cargo. La patria está perdida. Esto es peor. Bueno, creo que lamentablemente va en un franco camino hacia un precipicio y derrumbe personal que se va, ese va a ser el derrumbe de todos nosotros. Lo que veo más derrumbado en la vida es la imagen de Pablo Charro. Bien, sigo. Que no, no, en serio, digo, profesionalmente. No, porque me encanta que me agregues cosas después de cada cosa porque es tremendo lo que dice. Lo de esta noche va a ser un hecho muy negativo en su imagen presidencial. Ahora, ¿y él no se fija en el hecho negativo que fue el acercamiento a Cristina para él como actor que se quemó como un pucho? No. ¿Qué culo? ¿No lo ven? Mirá, la tapa de la revista Gente de Hoy está Florencia Peña. ¿Sabés lo que dice? En la vida he aprendido con quién luchar mis batallas. Palabras más, palabras menos. Sí, sí, que hay batallas que... Hay batallas que uno elige pelear y hay otras que ya no las peleó más. Tranquilo. Y claramente se está refiriendo a esa batalla, la batalla que la llevó a estar cuestionada durante mucho tiempo. Bueno, eso... Bajo un cambio. No, no, ella puede pensar lo que quiere. Es obra de una mujer inteligente. Yo estoy hablando de ella, que ahora... Fue la primera que salió a bancar a Franchella. Hoy salió Leo es Varaglia también, Babi, a bancarlo a Franchella. Leo es Varaglia. Claro, Beli. Lo escuché yo. Hace un montón que pasa, ¿no? No, 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 lo de Franchella... No, pero está bien, es bueno. Yo te cuento por qué. Porque ayer se presentó el streaming de Raúl Naya, que se llama Picnic Extraterrestre. Se van a estrolar todos los streaming. Pero bueno, eso es otro tema que hablamos otro día. Y fue Leo es Varaglia y le preguntaron. Cada uno que aparece en la escena, porque no son actores que los encontrás todo el tiempo en la noche porteña. Apareció y le preguntaron por lo de Guillermo y él dijo que Guillermo puede pensar lo que quiera, que le pareció bárbaro, que pensemos todo lo que sea, que tratemos de construir, que se termine... ¿Cuál es el Varaglia? El Leo es Varaglia es el de Plata Quemada, el de Caballo Salvaje... El de la película que viste. El de la película... Es el chico más de izquierda que... Bueno, por eso mismo te lo digo. Y Florencia fue una de las primeras también que salió a Banca Quemada. No, Florencia estuvo divina. Estuvo divina. Eso es el más de sangre. Sí, la del auto. Tiene buena onda, está más allá del pensamiento. Y ya cambió, cambió en este sentido. Cambió, sabe que... Ahora... Puedo expresar su opinión y dejar que el otro lo pide. Les voy a contar una historia. Después seguimos. No, ya terminé eso. Ya terminé eso. Porque si a mí se me van las cosas de la cabeza, tengo mucho. Resulta que una vez en Pepino, se estaba armando con el Changi... ¿Cómo era que se llamaba? Changi... Ya te digo. Amigo de Rodríguez Sá, de la Rufla, que volteó a la de la Ruga. ¿El Changi Cáceres? No. El Changi... Ya te digo. Bueno. Estaban todos, se juntaban en el Hotel Emperador, los Rodríguez Sá, hermanos. Iba la actriz esta que andaba con uno de ellos, Goris. Estaba con uno de los Sá. Estaban armando el golpe a la Ruga, midiéndose la ropa y a ver a quién iban a poner. ¿Quién organizaba todo esto? Rodríguez Sá, a la cabeza. Con un grupo, donde no voy a nombrar porque algunos son amigos, un grupo de golpistas. Bueno. Hoy, el que estaba a la cabeza del golpe de Estado de la Ruga, dice... Hay que destruir este nuevo gobierno para poder volver rápido. La orden que dio Alberto Fernández Rodríguez Sá a la gente que lo sigue, ¿no? Antes de irse. Los Rodríguez Sá, además de ser dueño de San Luis, y tener a San Luis convertido en un feudo, yo fui a la obra de San Luis. Donde la gente pobre no puede pensar sola porque estaban sometidos al gobernador. Lo único que no explicaban era quién era la turca y el Hotel La Luna. No La Luna, se llamaba... Y no sé. Y no sé. Pero después todo te lo explicaba. Todo tenía... El que piensa es Alberto Fernández. San Luis vive. Ellos piensan. Ellos fueron, porque estuve... Yo ahí lo vi, lo palpé. Fueron causantes del golpe de la Ruga. Como iguales. Iguales. Que después se juntaban en Puerto Madero en el gobierno de Macri. Y uno de ellos, inocentemente, me llamaba y me decía... ¿Qué haces, Babi? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llamaste la campera Marisa? A Olmedo. A Olmedo. Le digo, ¿para qué? Vi, si se cae este, meterlo. Una cosa espantosa. Y el mismo Rodríguez Sá, del mismo autor, ahora está el golpe que le quieren pegar a este chico. Realmente, le digo al que recién llamaba, hablando de Milet, que yo estaba equivocado. Que yo investigo estas cosas para proteger al gobierno. Cosa que vos debes tomar mate y escuchar fútbol. Porque hay muchos que se echan el polvito después de los raviores el domingo y escuchan boquita. Y no pelean todo el año como nosotros, buscando expedientes, investigando. ¿No es cierto? Esto es muy fácil, hablar del auto, de la casa. Mirá lo que dice Milet. Para que Milet no caiga, hay que investigar a los corruptos que lo quieren voltear. Esto que vos decías de Rodríguez Sá es importante porque es otro de los que cobra la jubilación de privilegio. Sí, además es bueno. Tuvo 15 minutos, y bueno, la jubilación es un chiste para lo que tiene él, ¿no? Pero digo, encima sigue cobrando por los 15 minutos que fue presidente. Es el rey del default, ¿no? Y habría que investigar también la mina que está tapeada de oro en San Luis, que dicen que no funciona más hace años. Por eso te digo que... Y cuando hicieron el polo que hacía Hollywood... El polo de cines, Hollywood, Hollywood. ¿Sabes lo que lo hacían? ¿Te acordás? Sí, te llevaban a Potrero de Funi y te decían, aquella en la casa de Susana Jiménez. Aquella en la casa de Tinelli. Mentira. Aquella en la casa de Tinelli. Esto es mentira. La anécdota del taxi, va bien. Igual la guita, la provincia con los rodillas... Llegó Milet ahí. Ah, llegó Milet ahí. La hicieron con la promoción industrial, ¿no? Con lo que desde el Estado le daban como privilegio. No, pero la guita es de otra guita. Pero además, hay mucha minería ahí. Pero además, vos sabés que... ¿Quieren ponerlo? Milet, pero otra vez nos va a hablar. No, no, no. Cuando empiece a hablar, lo ponemos. El problema de San Luis, no es la plata que se han llevado ellos, es que no nos dejan opinar. Claro. El puntano vive del gobierno. Sí, todos. ¿Entendés? Entonces, el puntano no tiene libertad. ¿Entendés? El periodismo reproduce las gacetillas de prensa. Y ahí también hizo una cagada Andrés Alboca, no solo en Canal 7. ¿Te acordás? Cuando la producía Jorge Rodríguez, que después lo hizo mierda, lo dejó mal parado. Preguntale qué hizo con pararle la grabación los últimos tres días y mandarlo a Nicolás del Boca, apretarlo para que le dé un millón de mangos más y no nos seguían grabando. A ver, ¿estamos ya? No, no empezó. Bueno. Esto es la previa. Bueno, quería escuchar el comienzo. A mí lo que me decían es que en primera instancia se había dicho que iba a presentar el libro y después, sí, están con un tema. Después viene el show. Claro, que después vendría el show. Pero la última información, hay que ver ahora qué es lo que pasa, que en verdad primero se tocarían dos temas y él cantaría uno. O sea, que primero empezarían con el show y después la presentación del... De familia. En Belmo extendieron el hot sale, que no se te escapen los descuentos más fuertes del año en colchones, somier y almohadas. ¿Lo tenés? Bueno, Belmo, los descuentos más grandes en colchones, somier y almohadas. Anda, Belmo, y llévate un colchón, lo pagás en 12 cuotas con gran descuento, sin interés. Gracias, Nino, por traernos las ricas empanadas de Ilbícolo. Montevideo, 654, Capital Federal. ¿No te das la santa vos? No. Toda no. Hoy no iba ese. Atención, Mirabela. No iba ese. ¿Por qué no le das la santa? No tiene ella. Sí, hoy iba. Está acá, iba. Y si no controlen la santa, una hora volviendo de adentro. Ni un pelo en la lengua. El sábado 25 de mayo del Teatro Casino Magic de Neuquén. Estoy yo, ahora. Pasó mañana. Pasó mañana. Paso vos. Las entradas a la venta por entrada uno. Sacan entradas por entrada uno ahora o va al casino, a Casino Magic de Neuquén. Sábado 15 de junio, Teatro Morón de Morón. Entradas en venta y por Platea Net. ¿Qué tenemos? Nada. Bueno. Ahí está. Milei ya está en el escenario. Hizo esto porque quería cantar, dice el textual, ¿no? Bueno, Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida. Ruz Agro. Acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Ruz Agro. Especialistas en seguros para los agronegocios. ¿Cuánta gente entra en una par? Bueno, 8.000 y pico, ¿no? 8.000 y algo. ¿Y dónde dijo 40.000? Somos 40.000. No, no, no. Ese es alguien de streaming. Ah, 8.400. Lo que sí decía el Graf es que quedó gente afuera. Sí, pero quedaron 2.000 y 3.000. Claro, en principio... Bueno, nunca vimos un presidente con... No, la verdad, nunca vi nada. Con este despliegue de showman. No, tampoco vi una presidenta de la chorra. Tampoco vi un tipo haciendo fiesta en plena pandemia. Claro. Es una cantidad de gente. Está viendo por primera vez. ¿Tampoco vi una monja llevando bolsa? Una monja llevando bolsa, vete con un fusil, empujando un fusil con la patita. No, pero esto yo creo que para ellos también fue raro. Manuel Adorni cuando comunicó que Play va a cantar, esbozó una sonrisita. Ese don Millet también va a cantar. Creo que, a ver, a algunos les habrá parecido raro, pero ¿cómo le ponés un límite? Quiero cantar, ya está. Lo habrán aconsejado. Yo creo que es una buena pregunta, ¿cómo le ponés un límite? No, no tiene. No para ahora, para algún momento también. No, no, yo creo que no, porque yo creo que todos los golpes los han pegado el peronismo con presidentes cobardes que se han entregado. Y la primera vez que les pasa que hay uno que es más loco que ellos, ellos no son locos, son chorros. Claro. Es la verdad que tienen un tipo cojudo que dice, ahí vení, y vos me pegás, yo te pego. Claro. A mí no me gusta el dúo del Congreso que no funciona y un presidente con presencia sobredimensionada. Sí, pero ahí tiene el problema del Congreso, el presidente. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, ¿vieron la chica con cáncer que está internada? Bueno, por un mes le conseguimos todo. Muy bien. O sea, cumplimos por un mes. Es que vienen los jodos de nuevo a todo el mundo. Pero bueno. Muy bien. Conseguimos todo. Quería decirle al público que no es en vano un medio y pedir. ¿Entendés vos? Que me dijo de qué lado estaba, de lo de la gente. Claro. No voy a los actos, yo actúo. Bueno, este... Mi regalo no está funcionando. No, no. Quiero decirle que Silvina Martínez me trajo un regalo. Sí. ¿Cómo es posible que alguien invente la máquina más inútil? No chupa nada. No, nada. Es la máquina que no sirve para nada. Si alguno la quiere comprar... El uso que le da, que esa misma máquina es para, cuando vos terminás de cenar y viene el postre... No, no es esta. Esa es para las bolitas del pulmón. Esa es lo que quería tocar. Me inventó que con esto podía pasármela por las bolas. Le dice el gusto, ya termino, listo. Chicos, mi ley sigue hablando de cosas que no entiendo, pero está bien, porque lo aplauden todos. Cada palabra que dice lo aplauden. Debe tener razón. Dijo que el grupo de Puebla lo quiere voltear. Y el grupo de Puebla... ¿Quién es el grupo de Puebla? Incluso de México, que es Centroamérica. La lacra que hubo en los gobiernos que llevó a Centroamérica y Latinoamérica a la perdición, a quebrar, es el grupo de Puebla. Una Pueblada. Una mierda, realmente. Que se calle. No lo va a poder voltear. Si llega a conseguir este hombre la estabilidad económica, chao. No lo mueven más. Exacto. Lo único que nos preocupa a los argentinos es la economía, todo lo demás. Y va a dar un recital por años. En Río. Y bueno, la vieja estaba dando charlas cada dos días. Pero la vieja bailaba también. Sí, bolude, sí. Me acuerdo cuando fue a un abucadiamante a Angola. Ah, ¿te acordás? Que bailaba con las negras de Angola moviendo el orto. Qué asco, por favor. Bueno, y el de mi centenario también se subió ahí, estaba bailando. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? No, y la otra que tiene que ver, digo, con España, porque andamos enganchados ahí. España reconoció a Palestina como Estado, ¿no? Obviamente condenando así a Israel a aquel lugar. Es un gobierno como la Ecristía. El tema es que Israel llamó en forma conjunta a los embajadores. O sea, les hizo lo que España hizo a la Argentina en simultáneo. Esto pasó hoy. Es que los países tienen que llegar a un momento de dividir el globo y decir de qué lado están unos, de qué lado están otros, ¿viste? Lo que pasa es que la itinerancia es lo que te caga. Porque vos tenés 20 años de Cristina Kirchner. Para levantar el muerto, ahora este pibe, te hay que elaborar el doble. Hay que haber coherencia. Hay que haber 50 años, por lo menos, de un gobierno de un estilo. Porque vienen los truchos estos, los zurdos estos, te hacen mierda al país. Vienen estos, te hacen mierda a la otra parte. Y así no se va a ningún lado. Esa balanza. Alternancia. Esa alternancia te caga todo. Había que condenar a un gobierno. Qué hija. Qué cosa. Ahora, el hecho de sacar a la embajadora de España en Argentina, si vos te pones a pensar, ¿es un perjuicio para los ciudadanos españoles en Argentina? Claro. No es un perjuicio para nosotros. Es un capricho al boludo. Es un capricho. Porque quiero decir, imagínate, yo soy español y voy acá y necesito hacer algo y no tengo más... Pero no solamente para los españoles. Digo, a ver, nosotros estamos en una, más que nunca hoy, en una apertura al mercado. Queremos que vengan empresas. El boludo del presidente de España. Sí, sí. Caprichito. Porque además, pará, pará, que al tipo le conviene. Oh, claro. Con la cantidad de mocos que se mandó, le conviene hacer un quilombo, viste a ofenderse. Mi ley le abrió la campaña, que le hace o no, los dejó ahí peleándose. Bueno. Porque están hablando, no paran. No paran. Una de las diputadas también dijo, a ver, ¿qué esperaban? Empezaron atacando al presidente, diciéndole drogadictos. Es verdad. Todos los insultos le dijeron. Esperaban, esperaban, después que ellos respondan, y empezaron a victimizar. Claro. Son estrategias políticas. No, y además no tiene nada que ver con lo protocolar, con lo consular, digo, con lo diplomático, si querés, como para armar semejante historia. Te puede molestar que el presidente diga algo sobre la mujer del otro presidente, pero puede quedar en ese comentario, no trasladarlo a una cuestión diplomática. Mirá, qué lindo verlo a Johnny tan feliz, está exultante. Parece que si le atás un plumero en el culo, te barre todo el estudio. Está invitado al dipi. Está invitado al dipi. Ah, mirá vos. Qué pan el dipi. Qué barba. ¿Quién le iba a decir al dipi? No tenía al dipi clavado ahí de qué vergüenza. Qué vergüenza. Se ríen, Miri, porque, no sé, tenía algo. No, fue mi compañero acá. ¿Quién? Ah, fue la doctora del dipi. Tenía un programa, claro. Oh, te tocó el clavo. ¿Y qué onda? Varios. No te llevó en el Mercedes, ven, se apacía. Pero no, chicos, por favor, nosotros éramos la muralla. ¿Tenía catering de sanguchitos? No tenía catering de sanguchitos. No, 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 no. ¿Sabés qué me dijo en esta radio el dipi? Y no lo sancionaron. Dice, ese hijo de puta que está al mediodía, por mí. Porque se le había puesto a la imbécil, ese, impresentable, que yo lo había hecho echar. Lo que pasa es que no sé quién lo trajo. Acá lo trajeron con la idea que iba a hacer recitales, que iba a llenar estudios, que digan que era Luis Miguel. Es un cuatro de copas que no vale para nada. Pero me dijo eso, ese hijo de puta que está al mediodía. Y después terminó diciéndome viejo meado, ensobrado por la reta. No, un forro insolente, sorete, si los hay. ¿Y qué trabaja el dipi? De esperando que mi ley le dé un conchavo, porque a Macri le había ido a pedir el certificado de quinto año sin pasar por el quinto año. Bueno, ¿y te acordás que vos llegaste a tu programa a un amigo, primo, manager? No me acuerdo qué era de él. Y salió a desmentir prácticamente todo lo que había dicho él, que era una persona que venía de abajo, pobre, no sé qué. Era mentira. Los padres lo bancaron, tenían guita, era que tenía un negocio. Era de la matanza. Creo que habló de violencia. Él odio a los negros toda la vida. Le compraron el primer auto a los 18 años. Esto es un mentiroso. Es que venía acá con un Mercedes Benz. Yo vengo con un Mercedes, pero me lo gané laburando. Venía con un Mercedes y un día le dije, ¿qué hacés vos? Si vos sos de la matanza y pobre. ¿Quién te dio el Mercedes? ¿Se lo robaste a un industrial? Cara dura, bailantero. Lo que pasa es que es un insolente. ¿Por qué él no tiene la altura profesional para decirme a mí meado, ni ensobrado, ni hijo de puta? Una basura. Va, un grone. ¿Qué vas a pedir? No, tampoco es una cuestión de altura profesional. Tiene que ver con un respeto hacia una persona, además compañero de laburo. Pero con una cucaracha de estas que no existía en este ambiente, se ponga el gorro tras las orejas y te insulte. Por eso. Además con esa cara que tiene de capicúa. Escúchame, en un momento, Babi, al principio cuando él empezó a aparecer en los medios, vos lo llevabas, tu programa había una cierta buena... Yo me acuerdo que estábamos en Rivadavia al mediodía, cuando él vino... Ah, porque iba a pedir laburo... Estaba por cerrar el contrato y vino y se sentó en la radio. Según el PRO, en el PRO pidió el certificado de quinto año de un departamento. Ah. Y no sé qué le habrán dado esto. Ahí más está, andábamos. Bueno, le mandamos un beso a Marcelo Longobardi que se fue a Estados Unidos a curar unos hongos que cuando juega el golf se metió en... ¿Viste lo que es el golf? Sí. En una laguna de Estados Unidos donde hay un herpes que le levantó las uñas de los pies. Entonces sentíamos mal olor en la radio y él no se había dado cuenta y era esta mucosidad que se le hizo... No, no, no. Es como unos bichos entre la uña y la piel. Ah, unicomicosis. No sé. ¿Viste que venía enojota? No sé. Yo tengo botas igual. Pero bueno, no lo quería tocar nadie en la Argentina. Mirá la medicina. Bravo. Y al final en Estados Unidos encontró en Washington un médico que parece que le cura la... El hongo de pie. No, pará. Larvas. Pedic... A ver cómo se llamaba. De manera que voy a dar el nombre. Pero casi le curan los pies. No. Mirá. Bueno, menos mal que se pudo curar. Dice que se le quemaban, le arnían. Menos mal que decía que no y con las orejas se tiraba a ir. Como los... Ay, queridos. Cuatro. Cuatro.